Hola, esta es una huchita que he comprado para regalársela a mi hija, se llama Little Panda, me ha costado 10 euros en Yervés y la vais a ver en acción. La verdad que está súper graciosa y ahí la podéis ver, me hace que volver a ver al panda salir. Bueno, un regalo súper gracioso para niños, aquí lo tenéis, ya os digo, 10 euros en Yervés y sinceramente merece la pena. Un saludo.